Ey, Artics and App Balls, bitch América Latina en la casa, cabrones ¿Cómo es? Ey, yeah México, Argentina, en la grande liga Me voy a Tijuana quemando esta rama fina Vengo de abajo y me voy para arriba Siempre ando soltiente, repartiendo toda mi rima Por la city, trippy, trippy, trippy Como Jiménez, te rompo los shows Cuando yo quiero, te cambio de flow Parezco humano, pero yo soy marciano Vienes en mente volando, estoy controlado, estrellado México, Argentina, en la grande liga Me voy a Tijuana quemando esta rama fina Vengo de abajo y me voy para arriba Siempre ando soltiente, repartiendo toda mi rima Por la city, trippy, trippy, trippy Por la city, trippy, yeah Yeah, yeah, yeah 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 México, Argentina, en la grande liga Me voy a Tijuana quemando esta rama fina Vengo de abajo y me voy para arriba Siempre ando soltiente, repartiendo toda mi rima Por la city, trippy, trippy, trippy Yeah, yeah, yeah Como Jiménez, te rompo los shows Cuando yo quiero, te cambio de flow Parezco humano, pero yo soy marciano Vienes en mente volando, estoy controlado, estrellado México, Argentina, en la grande liga Me voy a Tijuana quemando esa rama fina Vengo de abajo y me voy para arriba Siempre ando soltiente, repartiendo toda mi rima Por la city, trippy, trippy, trippy Yerda 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 Yeah Yerda Gracias.